¿Estás conmigo, Ani? Pues... Lo intentaremos Estaba bailando el sol Bailando el sol Me pegué, me pegué Me pegué, me pegué Lo hice fuera de la acción ¡Ringy del baño, del baño! ¿Dónde estabas, hijo mío? ¡Me van a matar, Ringy! ¿En el baño, perro? Me dejaste morir, wey ¡Marica, está re lejos! ¡Ahí está, ahí está, Gringy! ¡Buenísima! ¿Se le ha dado a este? Si primero estaba el otro man ahí, me daba miedo disparar Dije que te superé ¡No te había superado! ¡No sea marica, Gringy! ¡No, marica! ¡Pero qué putas fue eso! Pero si viste como la alzó la gran Ayrton Solo queda un agente del equipo aliado ¡Perfecto! Me gusta pensar así, la verdad Creo que lo que mal comienza, Gring ¡Bien termina! ¡Bien termina! ¡Bien termina! ¡Viene lo que quieras! ¡Wosh! ¡Así va! ¡Uy no! ¡A ver! ¡Este man está muy loco! ¡Muy loco, wey! ¡Soy loco! ¡No se dio cuenta! ¡Qué tiempo! ¡Wosh! ¡Qué buena es la misma! ¡Un poco! ¡Que se dio cuenta! ¡Que a Gringy le gusta por el hobo! ¡Oh! ¡A ver, Gringy! ¡Tengo un problema! ¡Yo si no tengo clé! ¡Con este perllonaje! ¡Personaje! ¡Con el personaje no tengo clé! ¡A ver! ¡Píntalas! ¡Píntalas! ¿Quién es el degenerado con este disparo? ¡Uy! ¡Buena, compañero! ¡Compañero! ¡Compañero puso la clé morgenita! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Empezamos la matanza! ¡Ahí, güey! Así se fueron las horas un pan de horas ¡Recargalo! Mal parido Planting Marica, el otro lado está Yo planté aquí Ah, yo le había dado el primero Pensé que no le había dado porque le estaba apuntando la cabeza Pues después tú le cortaste la yugula Y así, solo con el airecito De pronto le dije una raja ahí en el cuello ¿Groneas Grigui? Detrás no está Vamos a ver detrás de esta dulcería No está detrás de la dulcería ¿Soy yo el saldo? Soy yo No me vas a matar Ay su pinche madre Me descaché Grigui Por el otro lado, por donde disparaste ahorita estaba el man Ahí está ¡Ush! ¡Se quedan balas suficientes! ¡Uah! Lo tomaste Grigui Tranquilo, tranquilo Si no se levanta Ah, si se puede levantar porque tienen ROOP Pero ya que Creo que está a su izquierda Cerdo, pero por favor, estabas ahí ¡Honfare! ¡Honfare! ¿Sabes? Encocainado ¡Va a matar, hijo mío! ¡Cocaína! ¡Honfare! No tengo que darle pezlo a nadie, hijo de puta El CEDAC está en línea y funcionando Enrique, por favor, ¿qué estás diciendo, hijo mío? Equipo enemigo eliminado por... Yo creo que es que consumiste azúcar de más Azúcar de más ¿Me acuerdas de las... ¿De las rubias? ¿De dónde están las rubias? ¿Tienes el helado? Sí, tengo el helado de vainilla Sí, barrio Hicieron, hicieron De las... Proténgala con más Véngase, maricas Sí, muy chistoso Véngase, maricas Después llega quien quiera Los compañeros tienen una forma extraña de jugar Pero no se veía Jugándose el trabajo Sí, la diga Pero es que como... ¿Cómo vas a ver, hijo? No se veía Con el helado Sí Sí, tengo de vainilla ¡Ah, sí! Tienes de vainilla Sí Y ya lo estaba capturando Cuando llega el otro No, malparido ¿Dónde, gringui? En donde estamos en la nevera de atrás En el cuarto desorganizado ¿En la nevera de atrás? Donde hay dos ventanas Ah, ya, 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 ya Matarlo, ¿no? ¿Mirió? ¿Aricas no lo mataste, güey? Claro que sí, me tiró directamente en la cabeza Sí, a mí me lo sumó ¿Sólo 130 puntos y todo? No, hola ¡Uuuh! Nadie No está on fire ¡Mate! Baby, no me llames Nada más que a esa distancia con ese arma Ya mueren así sea en el pecho Claro, sí, es cierto Ahí está, si así no lo parten cuatro pedazos Mision fracasada Baleados eliminados Que yo estoy ocupada Vendiendo tamales Prepárense para el ataque Y decidí que quiero diez tamales Comerlos con croissanes Los diez tamales ¿Están en esta habitación, gringui? Tampines tres ¡Están en esta habitación! ¡Miren! ¡Adiós! ¡También, gringui! ¡De poupé! ¡Descansa en este耗 teatro! ¡Olé! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adés! Compañeros, no pierdan la calma. Equipo enero, papá. Equipo enero, papá. Sí, haber estado mirando esa cámara para avisar al compañero. Todo bueno. Marica, ese trabajo en equipo, este, mira. ¿Qué? Uy, pero por favor. No es real, güey. Así estamos con buen equipo, gringui, por fin. Por aquí arriba, gringui. Por el este. Esto está muy tranquilo. Esto está muy tranquilo. ¡Wash! Que jodos rea. C4, preparado. Solo está vivo uno de los atacantes. Acaba de desaparecer el cráneo enemigo, gringui. De una forma... De forma espectacular. Inconmensurable, podríamos decir. No pierdas la fuerza por la boca. No pierdas la fuerza por la boca. ¡Tu puta madre! Va hacia la que tiene como un mini trono. Por el sur, por el sur. Go Gringui. Va hacia la bambada. Ya va a estar en B, ya va a estar en B. ¡Espera! Marica este equipo que gonorrea Diga si, ¿será que ese quedan? Ok Si, pero Esperemos Y si no se salen así a toda mierda Le ponemos que Allá salió